Los ojos azules como el horizonte Un trajecito verde en monte La llevo a Guadilla, enrolamos en aponte Conoció mi raíz desde adolescente A ella le gusta el barrio y a mí también Le gusta lo sencillo y a mí también Le gusta estar elevada y a mí también A mí también, a mí también Me recuerda a mi borín que es bella, bella, bella Me recuerda a mi borín que es bella, bella, bella Me recuerda a mi borín que es bella Sus ojos color del cielo, bella, bella Ella lo quite, yo loco con ella bailando no me deseo Me recuerda a los domingos en el bote en Palomino Escuchando a Daddy Yankee pa' los tiempos barrio fino Bebiendo gasolina, bajando pa' Carolina Con el bate encendido y no soy de Adiel Molina Tú me recuerda mucho bebia milita A barrio horero, san dulce y playita No le gusta el calentón y no se deja la galla Fuera boricua, tú serías de Bahía como yo Que por ahí andamos a fuego y hoy a casa no llego Vámonos, de chinchorreo pa'l campo en el banchi williando Me recuerda a mi borín que es bella, bella, bella Me recuerda a mi borín que es bella, bella, bella Me recuerda a mi borín que es bella, sus ojos color del cielo Ella loquita, yo loco con ella, bailando no me veo Mi cintura caribenca, belladrigueña Se menea como toda borinqueña Es una guerrillera, nada le asusta Ella tiene todo lo que a mí me gusta Con ella voy pa'l campo, monte adentro Exploramos todo sin perder el tiempo Me encanta el oído con mi propio lento Vendemos algo rico y nos quemamos loco Mansa mansita como la bahía Conmigo a todas ellas siempre Es un tesoro mi pelea escondida La vivo bailando en el viejo sanguí Ella es una fiesta de San Sebastián Prendida como un flamboyán La reina de toda la plaza La santa de mi catedral Los ojos azules como el horizonte Un trajecito verde monte La llevo a Guadilla, enrolamos en Aponte Conoció mi raíz de adolescente A ella le gusta el barrio y a mí también Le gusta lo sencillo y a mí también Le gusta estar elevada y a mí también A mí también, a mí también Me recuerda a mi Borinque Ella, ella, ella Me recuerda a mi Borinque Ella, ella, mi Borinque Me recuerda a mi Borinque Me irá a sus ojos color de cielo Ella lo quita y yo lo toco Ella bailando no me besaron Bailando, bailando Qué bonita bandera Qué bonita bandera Qué bonita bandera Qué bonita bandera Qué bonita Off Qué bonita Qué bonita Qué bonita Qué bonita bandera Y yo estaba en Humbo Estoởneó a mi Goy